Ganó el equipo local, el lengua austriaco, no estuvo ni siquiera en la banca, Jordi Reina, Jotun jugó los 90 minutos del encuentro e inclusive salvo un gol en la línea en el partido. A los 6 se marca del segundo tiempo el gol de Andreas Ulmer con este remate que vamos a observar nuevamente en primera y la coloca al ángulo que está el gol de media distancia para vencer al portero Willand del Malmo de Suecia. Y en el último minuto vamos a ver acá a Jotun, miren ahí intentando Jotun combinar, sale Jotun por izquierda, desbordando Jotun, pasando al ataque y en la última jugada del partido también va a haber el gol de Salzburgo, acá está el gol que salva Jotun. Aquí salva Jotun de la línea. Buen cierre defensivo, complicidad también con el palo derecho. Pero bien cómodo para... Mira, salía Jotun y luego se vuelve a meter Jotun para ser el salvador y hacer la cobertura de la guerra. Incómodo para salvarla, ¿no? Pero logra evitar un gol del rival. Aquí llega y justo la saca Jotun. Pero tuvo una buena lectura de juego, ¿eh? Quien a diferencia de la selección juega de lateral izquierdo en su equipo, ¿no? Y acá, bueno, intenta salir él combinando hacia el medio, Jotun no al medio, había por ahí de repente que era difícil despejar. Sí, pero es más error del compañero. Le sale el penal en contra a su equipo para la victoria. Este Hinderberg marca el gol para el Salzburgo. Claro, lo que pasa es que Jotun, complicado con la presión del rival, lanza el pase a ras de suelo al compañero que estaba de espalda, le roban la pelota y, bueno, comete la falta que le permite al elenco de Jordi Reina ganar el partido 2 a 0 y se viene luego el partido de vuelta la próxima semana. Sí, la vuelta es el 5 de agosto, es la vuelta en Suecia. Vamos a ver si el Malmo puede remontar este resultado que ha sufrido el equipo donde juega Dios y Marjo.